Ya son 88 felinos de la Fundación Black Tower White Tiger que son reubicados en otras instituciones. Los más recientes son una tigresa y una leona que fueron llevadas al Zufari de Morelos. De acuerdo con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, la leona pesa la mitad de lo que debería, desnutrición que derivó en que también tenga lamentablemente ceguera. Especialistas del Zufari Morelos ya le realizan estudios clínicos y médicos para ponerle un tratamiento. Tienen la esperanza de que se pueda recuperar. ¡Qué barbaridad! Una especie, aunque usted no lo cree, una especie, lamentablemente los leones en todo el mundo en peligro de extinción.